El sector de los fotógrafos de estudio y de los profesionales de la imagen es uno de los sectores que está pasando por una situación tremendamente delicada en estos momentos y a los cuales queremos mandar un mensaje desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Sois el principal pilar por el cual estamos tremendamente volcados para que el cese de actividad extraordinario sea ampliado específicamente a sectores como el vuestro. Desde FEPI, la federación que recientemente se ha integrado en nuestra estructura, queremos daros ánimos, estamos con vosotros, vamos a conseguir esa ampliación del cese extraordinario de actividad y no dudéis ni un minuto que vuestra federación y UPTA conjuntamente van a conseguir que este año 2020 podáis tener ese colchón, ese balón de oxígeno que significa la ampliación del cese de actividad para todos y cada uno de vosotros.